Hola soy otra vez No resistí a amarte Para mi es urgente Saber que no estoy de mas En tu vida que se mueve Más rápido que el cielo Te juro que es urgente Dije sin seguridad Pero si una vez amaste Sabrás como entender Ya hace tiempo que paso Nos vemos solo a veces Saludas desde lejos Te juro que es urgente Dime si me quieres de verdad Cambiaré al pasado Pero si eres presente Dime si me quieres de verdad Regálame un minuto Comienta si me quieres Como me miento a veces Pensando que te olvido Como me miento a veces Te abrí desde entonces Llevo el cielo dentro de mi Nunca jamás sentí Una alegría así Que bendición Que bendición Hallarte al instante En que se fue La luz Llegaste tú En tu vida que se mueve Más rápido que el cielo Te juro que es urgente Te juro que es urgente Que bendición Te juro que es urgente Te juro que es urgente Que bendición Dejúr Dime